¡Saltando! Te encontraste Te cambiaste Vida nueva me das Todos verán Todos verán Que tú brillas Tú me das libertad Me abrazas con tus brazos De amor Mi vida eterna Tú me das ¡Digo! Te devuelvo en ti Señor De tu poder Y tu amor en mi alma Transformo En ti que no salvación Te encontraste Te cambiaste Te cambiaste Vida nueva me das Todos verán Que tú brillas Todos verán Que tú brillas Tú me das Tú me das libertad Me abrazas Me abrazas Con tus brazos Con tus brazos De amor De amor Que mi alma Tú transformo En ti que no salvación En ti que no salvación En ti que no salvación No me avergüen No me avergüenzo de ti Señor De tu poder Y tu amor En ti que no salvación En ti que no salvación ¡Cincero! 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 ¡Cincero!